Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Sabemos que a Florentino le encanta fichar a grandes jugadores que hacen un gran mundial. Y este mundial podría no ser una excepción. Enzo Fernández, jugador argentino de Albenfica, que estuvo en el River Plate, y en esos momentos el Madrid estuvo muy interesado cuando estaba en el equipo argentino. Luego se fue al Benfica, me imagino que el Madrid o el propio Enzo no quiso, porque en ese momento la CMK era bastante fuerte. Ahora, pues viendo que se pueden retirar Madrid y Kroos, parece ser que la opción Enzo Fernández coge mucha más fuerza para que sea un nuevo jugador del Real Madrid en, no sé, 2023-2024, eso habría que verlo. Me imagino que el jugador quizás estaría dispuesto a dejar el Benfica por el Real Madrid, me imagino, no lo sé. Todo esto dice la prensa que si falla el fichaje de Bellingham, irían a por este jugador. Veremos porque Bellingham sabemos que está complicado, está con el Liverpool, pero bueno, se puede fichar. Y si no, esta sería la opción B, que la verdad es que es un jugador bastante interesante. A mí es un jugador que me gusta y, oye, sería una buena alternativa. Es verdad que tiene contrato hasta 2027, una cláusula de 120 millones, que es el dinero que te podrías dejar para fichar a Bellingham, pues ese dinero sería para fichar a Enzo. Bueno, podría ser una buena alternativa, un poco caro, porque en el mercado actual sabemos que todo está demasiado caro, por desgracia, pero es un jugador bastante interesante, que lleva años gustándole al Real Madrid. Y quién sabe si, oye, podría ser una gran opción si falla Bellingham. La verdad es que estaría bastante interesante.